¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de RebelSix aquí en el canal Y hoy, amigos y amigas, vamos a hablar de SENS Precisamente, el nuevo arma de este personaje Ya ha pasado más de 7 días, más de una semana desde que tenemos la nueva temporada Vector Glare Con nosotros, preparado para todas las plataformas Y hoy, sinceramente, os quería traer un vídeo, en este caso hablando sobre la POV-9 ¿Cuáles son los mejores accesorios para utilizar este arma? Que digamos que es una PDW de Jackal Para la gente que no conozca este arma, es un subfusil con 50 balas Muy pero que muy bueno, que como digo, tiene Jackal muy pero que muy top Que ya hemos visto anteriormente en el canal y que a mí, sinceramente, me encanta Pues es, en este caso, como ese arma, pero siendo fusil de asalto, quitando más vida Pero, lógicamente, sacrificando ese retroceso, ese plus de retroceso que tiene Y, lógicamente, que es más difícil porque es un fusil de asalto en general, ¿no? Pero sí que es cierto que son armas muy pero que muy parecidas De hecho, podríamos hacer en un futuro, gente, si veo que apoyáis mucho este vídeo Una comparación de este subfusil que estoy comentando de Jackal Con este fusil de asalto que, aunque sea un fusil de asalto Comparándolo con un subfusil, tienen algo muy parecido Que son las 50 balas Sinceramente, son dos armas tremendas, pero lo más importante es el cargador que tienen Y hoy, amigos y amigas, como digo, vamos a hablar de este nuevo arma que idea de Rainbow Six para Sense De momento solamente la tiene esta nueva operadora atacante Y hoy, amigos y amigas, os voy a enseñar los mejores accesorios Eso por lo menos, los que he estado utilizando yo estos 7 días que tenemos la nueva temporada disponible Para todas las plataformas Los que yo, bueno, en este caso he elegido para, en este caso, jugar con este nuevo arma Y con los cuales me siento más cómodo Y vosotros ya abajo en los comentarios Si utilicéis otros accesorios, pues bueno, me lo comentáis ¿Por qué? Porque es un arma que tiene, por ejemplo, todos los cañones disponibles Que tiene, por ejemplo, todas las empuñadoras disponibles Y que también, por ejemplo, tiene todas las miras disponibles Es decir, este arma lo tiene todo Y se pueden hacer muchas cosas para, en este caso, utilizarla de una manera o de otra Pero yo, sinceramente, he elegido estos accesorios Porque, como he dicho antes, es un arma que tiene bastante retroceso Y la verdad que con estos accesorios está muy, pero que muy bien Ya sabéis, la mira 1.5 es la mira que a mí más me gusta Es la mira estándar, es la mira mediana Antes que, en este caso, pasar a una mira de larga distancia Y, por supuesto, una mira que va después de las miras de cercana distancia Por así decirlo A mí me encanta, la verdad, es una mira que, como digo, está en el punto medio Y, sinceramente, sobre todo, con un arma de este calibre Que se va bastante, que tiene un retroceso bastante, bastante vertical Tampoco creo que sea necesario ponerle una mira 2.5 A no ser que seas Jesucristo y sepas controlar el retroceso perfectamente Por eso le he metido una empuñadura vertical Sí que es cierto que, en este caso, al ponerle una mira 1.5 Y no ponerle, en este caso, una mira 2.5 Pues, a lo mejor, sí que es cierto que podéis ponerle O podéis intentar ponerle una empuñadura angular La empuñadura angular, ya sabéis lo que hace En este caso, te da más velocidad a la hora de apuntar Sin embargo, la empuñadura vertical, en este caso, te reduce un poco Puedes controlar más fácil lo que es el arma El retroceso del arma Y, por eso, hablando del retroceso Le he pillado, por supuesto, el reductor de fogonazo También el cañón ampliado está bastante, bastante bien Pero, sinceramente, que te reduzca el daño a largas distancias La verdad, es algo que no me importa mucho Y prefiero, en este caso, poder controlar muchísimo mejor el arma Por eso le pongo el reductor de fogonazo Porque ya sabéis que este cañón te reduce O, en este caso, hace que puedas controlar mejor Un arma que tenga un retroceso vertical Entonces, por eso, en este caso, le pongo el reductor de fogonazo Ya que este arma, pues, tiene más un retroceso vertical que horizontal Si lo tuviese horizontal, le pondríamos el compensador Pero, como no es así, lo dejamos en el reductor de fogonazo Como digo, láser, por supuesto, no se lo ponemos Porque ya sabéis que, en este caso, te jode más que te ayuda Así que yo creo que lo vamos a dejar aquí Yo creo que estos son los accesorios Los mejores accesorios para jugar a día de hoy con la POV-9 No es un accesorio No es una personalización Muy, pero que muy difícil de, en este caso, manejar Sí que es cierto Y que si eres muy bueno controlando armas con mucho retroceso Pues, a lo mejor, te cunde ponerte una mira 2.0 O te cunde ponerte una mira 2.5 O incluso jugar con la empuñadora de ángulo Y, en este caso, con mira 1.5 Pero, sinceramente, esta personalización yo la he hecho para que, en este caso, la podáis utilizar todo el mundo Una personalización muy, pero que muy buena Que ahora vamos a ver en partida Y que yo creo que es muy, pero que muy cómoda Teniendo en cuenta que es un arma, de verdad, que tiene mucho retroceso Así que, una vez comentado todo esto, amigos, amigas Dejad un like y una suscripción abajo en los comentarios Dejadme cuál es vuestra personalización perfecta para jugar con la POV-9 Este nuevo arma de Sense que llega a Rainbow Six esta temporada Vector Glare Nosotros, que vamos a ir a una partida para probar esta personalización de accesorios En esta nueva arma Así que, nada, vamos a darle caña del tirón Y vamos a ver qué pasa, venga, va Vale, gente, pues ya estaría por aquí Vamos a ver qué podemos hacer Partida en el mapa de Oregón Y con los accesorios en la POV-9 que os he comentado antes La verdad, que son accesorios que a mí, sinceramente, me gustan bastante Me hacen que el arma se maneje muchísimo mejor Y, por supuesto, como he dicho, eh... Como he dicho antes, abajo en los comentarios Dejadme cuáles son los accesorios que vosotros utilizáis O que cambiaríais con los que yo tengo ¿Por qué? Porque es un arma que literalmente tiene absolutamente todo, ¿no? Entonces, claro, te da mucho chance a ponerle lo que tú más quieras Vengo de jugar una partida antes en el mapa de Oregón De acabar... ¡Ojo! ¿Muerto? Vaya hostia, lleva a mi colega Vengo justo de venir de una partida en el mapa de Oregón Vale, tenemos una persona... ¿Vale? Ok, tenemos una persona aquí al lado, ¿no? Vamos a poner... Vale, lo tengo en la puerta ¡Uh! Lo tengo cerca, ¿eh? ¡Uh! Me ven, ¿eh? ¡Ojo! Vale Vamos a apuntar Vale, lo tengo en la puerta ¡Ojo que avanza el pavo! Vale Vamos a llevar cuidado Vamos a llevar cuidado Lo tengo pegado No lo puedo matar, ¿eh? A ese pavo no lo puedo matar A ese pavo no lo puedo matar Porque es que es un arma que tiene retroceso, de verdad Imaginaos Si con la mira 1.5 Tiene retroceso Imaginaos Con una mira 2.5 Con una mira 2.0 Es un arma que está muy bien Es un arma Que es súper top Eh... Que hay 50 balas Tiene un daño tremendo Pero sé que es cierto Que tiene un alto retroceso Entonces Es lo que os digo Pensar A la hora de poner Una mira De más Lejana distancia Como puede ser la mira 2.0 Como puede ser la mira 2.5 Porque es que De verdad Se te va el arma Cancún ¿Vale? Se te va el arma Muy pero que Muchísimo ¿Vale? Entonces es eso La verdad Yo creo que sinceramente Estos son los accesorios perfectos Para que en este caso Podáis utilizarla Absolutamente todo el mundo Ya sabes que la mira 1.5 A mi me encanta Es una mira Que como digo No es ni de cercana distancia Ni de larga distancia Es una mira que está ahí En el punto medio Por así decirlo Y que está bastante Bastante bien Y que hace que en este caso Sientas que el arma Se mueve a lo menos Al ser una mira Que tampoco tiene Mucho zoom Por así decirlo ¿No? Así que la verdad Que está bastante Bastante guay Si que es cierto Que he probado Estos accesorios Que habéis visto antes Con empuñadura angular Y la verdad Que está bastante Bastante bien Y si te adaptas Y te acostumbras Si que es cierto Que puedes llegar A utilizar el arma Bastante bien Incluso con empuñadura angular Lógicamente La empuñadura angular Como bien he explicado antes Va a hacer que apuntes Más rápido Más Bueno Que apuntes antes Comparado con la empuñadura vertical Pero si que es cierto Que se te va a ir Más el arma ¿No? Entonces probarlo Os recomiendo que lo probéis Y que ya vosotros Decidáis en este caso Que empuñadura elegir Pero yo me quedo Con la empuñadura vertical Ya que es En este caso Una empuñadura que Me reduce el retroceso Y me hace que el arma Pues sea un poquito Más controlable ¿No? Así que Ojo Vamos a llevar cuidado Que el tío va a volver a piquear Estoy seguro ¿Vale? ¿No piqueas? Uy me sorprende Que no piqueas Ahora vamos a dronear esto Vamos a llevar cuidado Si la tengo cerca Tengo un lesión cerca ¿Dónde estás? Vamos Parte derecha Uh Le voy a matar Le voy a matar A ver si pago lo mato Bueno ¿Se ha ido? Si se ha ido Se ha ido Bueno nos vamos a ir para arriba Voy a jugar con el Sledge A Rappel bro ¿Por qué no me voy a hacer Rappel? Es increíble tío Es increíble Bueno entiendo Voy contigo ¿Vale bro? ¿Vale? ¿Vale? Eso es ¿Vale? Ojo abajo Tenemos una persona abajo ¿Vale? Vamos a tirar esto aquí Vamos a tirar esto aquí también Vamos a tirar esto aquí también Vamos a entrar Cerca Mardo Vamos Buenas Si señor Es que tío Te da muchísimo chance A poder disparar Todo lo que realmente quieras ¿No? Porque es que tiene muchísimas balas Tío Es que es un arma de verdad Muy pero que muy top Y que es muy parecida a la PDW Como bien he comentado antes de Jackal Pero tío Siendo un fusil de asalto ¿No? Me gustaría comparar De esas dos armas Va a ser un futuro vídeo Que vais a tener en el canal Dentro de poco Porque de verdad Que son armas Muy parecidas Pero claro Una es un subfusil Y otra es un fusil de asalto Hay cambio Entre arma y arma ¿No? Que ya muchos de vosotros Pues lógicamente Ya sabréis Sobre todo porque Lógicamente Es lógico ¿No? Un fusil de asalto Un subfusil ¿Qué diferencia va a haber? Bueno Es lógico ¿No? Pero bueno La verdad que Lo que os digo Sinceramente Me parece un arma brutal Creo que Los accesorios estos Son estándar Cualquier persona puede utilizarlos En el sentido de que Cualquier persona puede utilizar Este arma Con estos accesorios ¿Vale? Y no se hace Ni muy complicado de controlar Ni muy fácil tampoco Tienes que tener un poco También de En este caso De habilidad Utilizando el arma En el sentido de que Tienes que usarla Para saber Controlarla Desde un principio Y nada La verdad que La verdad que Está bastante Bastante bien Vamos a ver Que podemos hacer ¿Dónde están? Están arriba de nuevo ¿No? ¿Están niños? Vale Perfecto Ok Bueno pues vamos allá amigos Vamos a ver que tal Vamos a ver que podemos hacer Yo creo que vamos a hacer lo mismo ¿No? Vamos a entrar por oso Bueno depende ¿No? Depende de donde vayan mis compañeros La verdad que no quiero morir Solo Ni muchísimo menos Así que Así que vamos a ver que pasa ¿No? Vamos a ver que pasa Tenemos defuser de hecho ¿No? Claro es que Como es así un poco Bueno es así un poco No es support literalmente Pues claro Le dan el defuser Si no se lo pilla nadie ¿No? Vale perfecto Bueno vamos a ver por donde pusieran Ojo porque pueden estar por aquí abajo Ojo también torre grande Que a esta gente le gusta también salir Le gusta piquear Le gusta hacer cositas Bueno vamos a ir con la finca Vamos a ir con el sledge Vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho antes Y nos vamos a calentar poco la cabeza la verdad De hecho podemos abrir Tenemos planchas Que yo dije desde un principio Que prefiero las claymores Pero realmente eso Ya sabéis que Es depende ¿No? Al final es de lo que haya o no En la ronda por parte de tu equipo Vale vamos aquí Vamos a dronear esto Ok Ojo con la piña esa Vale tenemos aquí Abierto Vale aquí de momento no hay nadie Vamos a tener una persona en armería No Es ahí One is an arberry Vale vamos a abrir aquí Ok no podemos abrir porque está esto Vale Perfecto No pasa nada Ok la tengo Lo tengo detrás Está injured It's injured It's injured Tipo no entiendo Está injured bro Vale 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 Ok Ah que Ah que se ha ido Bueno increíble What No me lo puedo creer Injil ¿Por qué? No me lo puedo creer Que me vería otro Me he vuelto loco con el tachanka ¿Qué ha pasado con el tachanka? Bueno me la podría haber hecho Lo que pasa es que he paniqueado En un momento no sabía lo que hacer Y digo Ya sé La verdad Estaba completamente loco Porque no he matado al tachanka Gente Me ha dado la kill del tachanka En algún momento La knock ni se enteraba No sé Es que me ha rayado Que flipas la knock Tío Bueno increíble No pasa nada Igualmente un 2-1 Está muy bien La verdad Vamos a ver que podemos hacer Vamos a pillarnos Vamos a quedarnos en punto Vale Vamos a jugar dentro del punto Tranquilamente Nos podríamos pillar Una cámara blindada Un jagger También estaría muy bien Yo creo que nos vamos a pillar Un jagger Para asegurar Yo creo que jagger Es indiscutible De verdad Es que jagger tío Es indiscutible Prácticamente en todas las rondas Me estoy dando cuenta tío De que es Bueno desde siempre Desde siempre lo ha sido Pero es que de verdad Cuando Lo he hecho mucho en falta Cuando no Cuando no lo pillamos ¿No? Yo soy una persona Que lo suele pillar bastante poco Porque me parece la carabina Un arma Complicada ¿No? Me parece un arma No me termina de convencer Aunque es De lo mejor De lo mejor De lo mejor Estos juegos Indiscutiblemente La verdad Pero tío Lo que os digo He hecho en falta Este personaje Cuando no lo pillamos ¿Sabéis? Y literalmente Es súper importante De verdad Es un personaje Súper súper importante Tío Es un personaje Y hay que pillar El 90% De las veces Si no estás jodido Tío Estás jodido De verdad Tipo Es muy muy importante Este operador La verdad Bueno vamos a reforzar esto Vamos a poner los jaggers Ya sabéis que yo No debería siendo jaggers No debería estar reforzando Sino poniendo los alambres Poniendo los ADS Y todo Porque ahora Lo voy a tener que hacer En clonda La verdad Pero bueno Los voy a poner Donde Donde más o menos Vea que son En este caso Servibles Y ya está ¿No? Vale vamos a poner esto aquí Esto aquí también O sea Vamos a poner uno aquí Vale Y vamos a poner Otro aquí ¿Vale? Este lo voy a cambiar De sitio Y Sí No Vale Vea va Lo voy a dejar este aquí Y el otro lo voy a dejar en torno Bueno no No Como yo no me voy a quedar aquí Lo siento mucho Me lo voy a poner a mí en blancas Que la verdad Está muy bien Por si me tiran piña o lo que sea Está genial la verdad Vale perfecto Tenemos gente abajo Bueno Increíble Bueno Voy a salir Vale Bueno La verdad Mi equipo se ha hecho la ronda completamente Increíble la verdad Wow No Ok Sinceramente Bueno Vale Te lo puedo comprar La verdad Supongo que lo habrá escuchado algo Sinceramente No tengo ni idea Pero bueno Vamos a ver que tal Me gusta 3-1 ¿No? Vamos a ir Sí señor Joder Partida rápida Se me ha hecho súper rápida Bueno vamos a pillar otro Jager De 100% Vamos a poner un Jager en túnel Vamos a poner otro Jager Pues no sé dónde La verdad Supongo que en principal Y nada más Bueno a ver si nos quedamos en túnel Tipo si alguien se quiere quedar en túnel Como por ejemplo el smoke Así que le puedo poner ahí Un Jager también Una de ese La verdad De hecho voy a poner dos Si se pone el smoke ahí Le voy a poner dos La verdad Así que bueno Vamos a ver que pasa Como digo Jager es súper importante Es un operador top Y también Lo que os he dicho Es muy importante De verdad Que me digáis Abajo en los comentarios Porque quiero saberlo Porque al final Llevamos de temporada Siete días Yo sí que es cierto Que he probado más Con más tiempo Yo llevaré Probando la gente Pues a lo mejor Dos semanas y tal Porque sí que es cierto Que con el tema este De los De bueno De los De los servidores estos De prueba Que nos invitó Ubi Más luego Los technicals de server Más luego Los siete días Que llevamos de temporada Pues a lo mejor Juntas todo eso Llevo dos semanas Dos semanas Tres semanas Probando la gente Y sí que es cierto Desde el primer momento Que supe que tenía La mira 1.5 Yo dije Mira le pongo la mira 1.5 No me caliento mucho la cabeza Y ya está Sabéis Porque claro Es que es lógico Que si un arma Tiene 50 balas Joder Por lo menos Le vas a poner un poco De retrocesión Un poco de dificultad En alguna parte Y en este caso Es por parte del retroceso Así que bueno Es lo que le ha tocado Vamos a reforzar todo esto Creo que trampillas No han reforzado La trampilla de Mitten No está reforzada Pero bueno Yo no me voy a preocupar No me voy a preocupar Porque yo ahí No me voy a quedar Así que Que se preocupe El que se vaya a quedar ahí Bueno Y me falta poner Una vez más Tío El lesión este Se está haciendo Literalmente a todos Vamos a reforzar trampillas Mira pues Tenemos una persona Aquí detrás Voy a poner esto Aquí Bueno No se ha pegado De milagro Antes he visto Alguien ahí ¿Cómo no se la he pegado? Joder Que raro que no le pegue Mucha Está literalmente El tío ahí Creo ¿No? O detrás de los barroiles Diría que está Lo que pasa es que No me puedo exponer mucho No me quiero exponer mucho Bueno ¿Qué hace coño? Está detrás de los barroiles Bueno Sí señor Vale Y el último va a estar en principal Yo creo Bueno O atrás también En serio Está atrás también Tú Qué cojones Está atrás tío Vale A ver si el pavo Se va para atrás No Ah pues se va a quedar ahí Tío Bueno pues vaya Héroes con el vigil Vamos a aguantar Ahí está No tiene nada que hacer En principio Vamos a aguantar Ahí pronto Vale Uy perdón Que esto está abierto Vale Vas a aguantar No me quieres poner mucho Ok Vale Perfecto Todo es bien Bueno Pues nada Es que tío GG La verdad Mi equipo Literalmente ha hecho Todo en defensa Así que nada Espero que os haya gustado Ese vídeo Like, suscripción Se agradece Y nos vemos en la próxima Chao, chao Amigos Nos vemos Adiós, adiós Chao, chao Adiós, chao Chao, chao Gracias por ver el video.